Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube. Hoy vamos a hacer una crema especial. El OVIT no nos ha permitido hacer nuestras fallas por segundo año consecutivo. Así que nosotros hemos decidido hacer un homenaje a las fallas. A continuación tenemos la crema. Una recomendación antes de hacerlo. No lo hagáis cerca de pantalla y hacéis en un sitio seguro y cuando vayáis en un sitio seguro salís corriendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!